Bueno, ahora estamos aquí en el hotel y bueno, acá ustedes podrán ver, vamos a preguntarle mejor, ¿qué dice acá? Estamos celebrando el cumpleaños de nuestra queridísima profesora. Pero, ven un ratito, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Es la marca del pastel. ¿Y qué dice aquí? Corazón y el idioma. El idioma. Estamos acá junto a Lunita y ahí al fondo está la cumpleañera, la que tiene el sombrero. ¿Cómo se llama la cumpleaños? ¿Cómo se llama la cumpleaños? Su nombre es chino, Liu. ¿Y Liu está ahí celebrando su cumpleaños? Hola, hola en español. Dígale que mande un saludo a todo Guayaquil, Ecuador en chino. Jesús. No, pero que lo diga en chino. ¿Quién me ha acompañado a Ecuador en Raw? Gracias, gracias. ¿Vale? 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 Hola, mi nombre es Liu Mexi. Muy feliz de que ustedes lleguen a China. Gracias. Gracias. Bien, ya voy aprendiendo. Ahí está nuestra querida cumpleañera y acá todos estamos celebrando. Ya llegó la hora de la cena. Bueno, aquí también hay personas de diferentes partes del mundo. Y cuéntame un poquito. ¿Por qué? Tú eres mi interpretadora. Gracias a ti hemos logrado un poquito descifrar todo esto. Pero cuéntame a ti. Es también para mí un gran placer y honor acompañarte aquí en un país tan distinto y lejos. Y deseo que puedas pasar un tiempo feliz aquí. Muchísimas gracias, música. Y voy a cantarte. Y cuéntame. Envíale un saludo a todos los ecuatorianos que están viendo. Gracias. Ok. ¿Cómo se dice muchas gracias en chino? Muy feliz. Gracias. Gracias. Así es. Gracias. Y buenos días. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Hola. 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 Ni hao. ¿Qué más? Otras palabras claves. ¿Qué más? Te amo. Sí. Te amo. Te amo. Significa te amo. Te amo. Eso le puedo decir yo a las recepcionistas, por ejemplo. No me van a decir nada. A tu novia. No, pero yo tengo novia china. Si yo voy y le digo eso a las recepcionistas, ¿qué puede pasar? A tu esposa. Tampoco tengo esposa. Tampoco tengo esposa. Pero, música. ¿Cómo se dice te amo en chino? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Voy ahorita a decirlo eso a la recepcionista abajo, a ver qué me dice. No me pierdas. Puedes intentarlo. Bueno, vamos ahora a cenar y luego seguimos con la experiencia acá de China, ¿ok? Ok. Chao. Los chinos comen eso, significa que ellos pueden vivir más largo. Porque los huevos significa cero, y eso significa uno. No, así es cien. Cien. Cien años. Cien años. Ella puede vivir cien años. ¿Ella puede vivir cien años? Cien años. Cien años. Cien años. Sí. Yo creo que mi cien años. Cien años. ¿Puedes volver a visitarme? ¿Cuándo celebrar mi cien años? Ella pregunta si ellos van a felicitar a ella cuando ella ya tiene cien años. Ah, sí. A ver, en este momento música nos va a explicar cuál es esta tradición que cuando se cumplen los años lo que estaban viendo el plato ahí. Cuéntame música, ¿qué significa? Es el plato. Es el plato. Sí, el plato para la cumpleañera. Es un plato de ceos con dos huevos. Huevos en forma de cero. Dos ceos y el ceo uno. Así significa uno cero cero. Es cien. Significa cien años. ¿Qué significa? Eso significa que van a vivir cien años tentativamente. Es la cultura china. No, no. Eso, eso, ese plato se lo preparan especialmente para los cumpleañeros. Cuando se cumple un año más. Ah, y en las casas tradicionales también se lo hacen. Muy bien. Ok, ok, música, está bien. Ahí vamos aprendiendo con música un poco la cultura de esta linda tierra de China. ¿Cómo se dice? ¿Qué significa? Te amo. Te amo. Perfecto. Ok, música. Vamos a merendar. Nos vemos. Chao. Música. 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 Estrellas 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 Estrellas